muy bien amigos después de haber hecho el pangolín vamos a hacer más dibujos ya después de haber hecho este gran amigo como les voy diciendo ya lo hice en nivel secundaria ahora voy a hacer después de esto pues creo que va a ser otra cosa porque me pidieron también que hiciera logos de las redes sociales vamos a hacer primero el de facebook y después todos los demás y a continuación continuamos con nuestra vida de dibujante vieron amigos ahí les voy una hoja de rehuso como ya saben ustedes no ocupamos otra cosa más que hojas reciclables muy bien que les va entonces a buen pulso a ojo de buen cubero vamos a hacer el primero el logotipo de facebook a pulso la barba saben que facebook tiene aquí una entrada sencilla o si muy bien es una efe que viene con un sentido etimológico muy bien definido porque facebook y porque así el lobo ese lobo tiene también mucho que decir así para que tengas una buena reacción cuando te pidan hacer una letra eso es eso es muy bien y a continuación le damos ligeramente aquí esto andas muy bien y por acá cerramos esto o si por de ellos en una primera versión de cómo se hace el logo de facebook va a lo tiene mi amigo muy bien así que entonces el logo de facebook en una versión normal a pulso por de ellos chacan 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 Gracias por ver el video.